Esta semana son 11 días, vamos con el primer jueves. Entonces, aprovechando el último día de las insignias de píxeles de Pokémon, justo el día después de retornar de mis vacaciones, he decidido ir a por estas insignias. Hablando de Onix, de Geodude, muy clásicos. Pesan más 20 kilos, no sé cómo lo tiran. Elijo yo a quién, elijo a Primae. Siempre está tremendamente enfadado, me encanta Primae. Vale, hemos aprendido bastante. Habla del quinto set de insignias. Otra vez, a ver, da un poquito el rollo. Siempre hablando de lo mismo. ¡No aprendemos! Hasta el día 29 están disponibles. Vale. Dos tiradas y tenía que aprovecharlas. Allá vamos. He conseguido que caiga en alguna. Y claro está. Una bombita. Pues tres. Perfecto. Buen resultado. A ver, ¿cuánto tardaba en cogerlas? Bien, 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 bien. Montón de insignias nuevas. Mirando un poquito las circunstancias para ver si cogía alguna más. Pues cogía. Hoy hay bastantes fíxeles y otras. Pero hoy es el último día para coger insignias. ¿Qué es lo que más? Tras unas cuantas vueltas. Vi que la mejor idea era irse ya. Hacia la prueba. Como no, insignias de Pokémon Pixel. Cero insignias de premio. O sea, que dependía de insignias normales. De conseguir algún mini premio o diez insignias. Ya iban dos. Y el empujón no sirvió para que fueran tres. ¡Ole, cinco! ¡Ole, cinco! Pues sin preparar vídeos a la gente. ¡Bravo! ¡Siete! Una única tirada más. ¡Ocho! ¡Lol! Ya me dieron en el trasero. Tenía que presionar rapidito el botón y correcasionar un terremoto. ¡Pim, pim, 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 pim. ¡Fastidiado! ¡No más tiradas! ¡Vas a tener que cerrar el negocio! ¡Si no me dejáis vivir! Si solo os he sacado, pues 971 insignias. Primeras ocho de la semana. ¡Bravo, bravo, bravo! Estas y estas. Y eso hace un total de Pokémon Pixels de... Pues del 16%. ¡Primer viernes! Nuevas insignias de Monster Hunter Generations. Yo la verdad ya he jugado a 4 Ultimate. La verdad. Generations no lo voy a subir por motivo muy obvio. No tiempo. No tengo tiempo. Estoy además, tengo un montón de juegos. Una Playstation Vita y demás. Soy vitero. Sí. ¿Qué dice que debería comprarme mejor una Play 4? Sí. ¿Qué pasa con las consolas de mesa? Que no las uso mucho. Me gusta el estilo del gremio. Más clasicista. 14 tipos de armas, 4 estilos de lucha. Las generaciones. Hay una demo, pero no la voy a jugar. Nuevos iconos de monstruos. Misión completada. Convertir el territorio. Ah, el 7 insignias que llega hasta el día 29. Cada una por un pavo. Cosa que no voy a gastar. No tengo pasta. Dos tiradas gratis ahora. A ver cuántas consigo en estas dos tiradas. Estamos a 29 nada más de 1.000 insignias. Tengo que elegir algo. Tengo que elegir algo. Tengo que elegir algo. Tengo que lacendo. Atrás. A adelante. Virtual Boy. Y 3DS. Y un pixel. lo malo es que está este palito pero está con el palito puedo darle y al menos tener una no sé cuál de los modelos era sé que era XL pero no sé si era New o Normal New o Old como también las llaman y ahora por unos gatitos me encantan los lo malo es que ahora sale Generations pero no sale el Monster Hunter protagonizado por los felines me hubiera gustado a los necos le encantaré más perfecto me han caído un montón de insignias en este momento pim, pam, pum tómala casitos la verdad el trabajo que estoy haciendo por ahora en Monster Hunter en este juego está bastante bien 976 insignias he decidido hacer la muestra primero antes de seguir de la gama 3DS de la gama Monster Hunter de la gama 3DS pero no de la gama Monster Hunter vuelvo a mostrar y hoy la máquina es de Monster Hunter Generations hay que practicar bien si no no hay tiradas lástima que no haya servido para tirar suficiente hay que intentar esquinar esta y empezamos 3-4 al final no voy a hacer más que unas cuantas pero voy a asegurar la tirada gratis tengo 8 insignias sin premio al fin y al cabo vale, vale vamos que lujo 14 por lo que tenemos una tirada gratis vale una tirada aprovechémosla bien hay mucha mega insignia en esto venga elige algo y mi elección es martillo y conseguimos un tirón de insignias bien otro montón más para el marcador 5 más oh tíos que estamos en un ritmo ahora mismo ahí están 981 ahora mismo nada mal el ritmo que llevamos está de lujo saba momento de meter caña palito insignias de 13s que puede ir mal la mayoría de cosas ya empezamos ahora sí que acertó el palito palito tiene lo suyo una Q3 que es una serie de Dibus y solo dos insignias de pega gracias a un mal desarrollo de esto el palito duele duele a ver pero mini premio perfecto tenemos tirada gratis hoy no tengo suerte técnicamente y ahora que caerá yo no saber nos va a caer algo fijo no 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 creo que no 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 lo tengo claro tengo que asegurar algo estas me vienen bien flores pum dos insignias que habían hecho lo he hecho fatal lo he hecho de pena todo porque quería asegurar tol tol veinticin otras dos más me quedó esa podría plantearme la mañana pero ya veremos el tiempo lo dirá que será será otras dos más primer domingo de esta jornada así que la cosa está bien 983 insignias 17 para mil hoy la máquina de egipcia con canela de faraona y candrés de explorador la verdad canela me encanta candrés no es lo no es que sea lo mío au ya se me resbaló ya se me resbaló esto no tiene buen rollo cuando se me resbaló ay todos fastidiando todos fastidiando todos venga mantente buen mantenimiento engancha 5 al final no han sido muchas pero lo que se puede se puede entre todos lo logramos perfecto una tirada gratis el esfuerzo es increíble el que hago después de todo lo que hago esto es una locura elegir una iba a ser cuestión de locura de liderazgo no no ni hablar paso son difíciles lo que me faltaba esta llegó el martillo oh oh tío solo 3 si es 14 en la tirada solo consigo 3 insignias pero bueno además de una insignia por tirada siempre es bueno me gusta conseguir mínimo una insignia por día así se jugaba perfectamente a Monster Hunter digo a a Nintendo Bacharcade claro que me he liado con Monster Hunter Generations por ser el tema de las insignias vale el marcador anda bastante bien lunetes empieza otra semana en esta ocasión Monster Hunter Generations y mega insignias en la máquina de pruebas así que hay que currar igual que las cacerías ya estamos primer resbalón venga sacalo 3, 4, 5, 6, 7 a ver si con esta tirada puedo hacer 8 esto no pinta bien bien cayó 8 para el marcador pim perfecto 3 tiradas gratis un resultado de lujo 3 tiradas gratis y puedo ver si consigo un montón de insignias gratis uno juega así y lo hace bien a ver cuál era la máquina que iba a caer las máquinas más bien porque 3 tiradas llevaban a muchas insignias venga algunas tengo que elegir ya que es que esto de perder el tiempo no me mola 2 con esta primera tirada 2 calamares de splatoon monster hunters me parece que esta va a ser la que sigue que cutre van 4 voy a ver si esta no hago un atasco ya saben con estas máquinas a veces los atascos que logro atasco pero una insignia está agarrada 5 en total hoy un poquito más y el esfuerzo vale la pena este gameplay de Batch Arcade con cada momento va mejor hoy no te pago nada estás arruinado bro vamos a ver cuánto fue el marcador 991 9 nada más para mil insignias tenemos el objetivo cada vez más pegado a nosotros con una buena mezcla martes vamos a ver si nos va de lujo estamos a solo 9 insignias de conseguir 1000 virtual boy un objeto de colección la verdad es que es una de esas es la de las pocas de realidad virtual que me gustan pero sería cuando salgan las de World Online no quiero morir bro no quiero morir es que tengo vida por delante yolo está claro eso junto a la Nintendo 64 TR y yo sabía mucho de esa yo sabía de esa consola antes de la noticia del prototipo americano sí es cierto yo siempre he sido un empollón de las consolas y de demás la 64 de además cuesta semi nueva unos 8 de media 800 euros y nueva 6500 ojalá un día de estos consiga una 64 de red que me la preste alguien venga perfecto perfecto a ver pim pam pum pim pum una tirada gratis vale como voy a aprovechar una tirada con una tirada tengo que aprovechar y coger insignias 991 y necesito ver como cojo tantas no esto perfecto una dos venga ya por qué te has atascado podrían ser cuatro en vez de tres toca las insignias coloca otra vez la consola dile que no al conejo lárgate disfruta la vida ya saben como 6 1 y con esto ya llevamos un montón de insignias más 994 miércoles de locura al lado de mil insignias las cosas se ponen cada vez más peligrosas monster hunter generations con la moda está muy bien en este bachar caray a ver sosténlo una tiremos tú tú me debes odiar ¿no? a veces me siento esa sensación de que me odias pero puedes conmigo por el hecho de querer conseguir mil insignias buena rueda pardoc otra más cuatro insignias no te caigas no te caigas perfecto tu 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 mini premium otra tirada gratis cada tirada me acerca más a los mil insignias pero que no sé como cada semana puedo seguir así dando la misma caña que hace ya 35 semanas que parezca mentira cansa no podré coger a canela y can tres porque es imposible en una tirada pero al menos la pirámide de que o si la es finja de quince son mías toma min como digo a veces 996 insisnias en el marcador actual puede ser mejorado todavía más perfecto resultado ahora salimos y voy a hacer una cosa que debía haber hecho hace tiempo irme al puesto de información ir a ajustes y organizar mis insignias toma ya no leí y no supe que todas las insignias que había colocado se me fueron luego es que no tengo que guardar algunas porque es que mil insignias es el máximo que puede llevar así que voy a guardar estas splatooneras estas de pokemon estas de pokemon y a guardar como tarda mucho voy a ahorrar esto vuelvo y ahora vamos al siguiente día ok amigos hoy en vez de por un lado voy por otro porque hoy puede ser un día importante hoy puede que consigamos mil insignias por lo que este fragmento de nintendo bachar cada semanal va de otra manera lo cierto es que al ladito de mil insignias quería mostrarlo formándolo bien que no haya tonterías que ya me conocéis estoy deseando ver si consigo ir la insignia mil y si no siempre puede montarse para el recopilatorio semanal que podréis verlo esta vez con 11 largos tías nos sale una conejo y veamos que máquina de prácticas toca hoy esta es de monster hunter generation si no me fía ni un pelo espero que haya caído bien vale atrápala como la bandera tres pero venga ya muchas veces sirve este truco cuatro la tirada gratis está asegurada no sé si podemos asegurar dos como siempre recuerden que pulsar rápido el botón es un posible asegurador bueno no es seguro pero yo creo en ello i believe vale una tirada cuatro insignias a conseguir conseguiremos la insignia mil anteriormente guardé algunas en el estuche no 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 y parece ser que esté imposible a no ser que tiremos a por una mega insignia recuerden que la mega insignia puede valer varias será éste el resultado veamos el resultado final a no 999 alocinos no todos los días en el nivel 9 y una colección de mil y siga merece algo a la altura a no esta es la insignia y estoy reventado pero ya tiene la estatua ni de 9 es más grande que la otra y peso por una tonelada será por el libro y que lo diga tiene página de aburrir y me eclipsa pero como tiene la colección de tu insignia normal entonces pero es más grande de lo que esperaba pero no haber cometido un cálculo de proporciones es ánimo estatua porque habrá que no hay mala para que no les paguezca por cierto todavía puede seguir subiendo de nivel siempre y cuando te apetezca seguir coleccionando has reunido un mini insignia diferente no es precisamente moco de pago porque coleccionistas pueden llegar a esta insignia tienes todo mi admiración y respeto porque este es tu nombre claro que sí menos mal pues no me enrollo más gracias por tu paciencia y ahora me toca coger la coba y no me porque con esta insignia que forman 4 son mil insignias de nintendo badge arcade tras 35 semanas he conseguido lo que no esperaba mil insignias bueno amigos espero que les haya gustado esta aventura no paro en mil la aventura sigue porque mi objetivo es conseguir ahora 5.000 insignias para lo que voy a necesitar varios meses y años pero nos vemos con el de bacharca de completo de esta semana este domingo chao viernes tras el jueves el lograzo de las mil insignias llegan las nuevas insignias de animal crossing amiibo festival felicidad en la clave la victoria yo soy un as en la vida a seguir un juego hay dos distintos por meses casillas hablar de vidas incluye un amiibo de canela yo tengo uno y un parte con los amibos de tere mina y parches vale hay insignias de casillas las cosas buenas las moradas nada hace un apaño en el tema de mario parte 10 habla del tema de las insignias que siguen hasta el día 29 y dos tiradas gratis por el hecho de conseguir la victoria toma el recazo me gusta echar un vistazo antes de jugar no me gusta que me toquen las narices así que me gusta saber que puedo tener una victoria segura sin problemas palito no podía haber tenido peor idea y atasco bien hecho amigos ese es el estilo de coger insignias mal estilo de coger insignias no me conocen la leo siempre ahora sí que me voy a poner a dar caña allá va qué pena que no ha caído el dado ni los aldeanos y encima creo que no es cuántos son sile si le chie lo quieras vale buen trabajo después de haber superado mil insignias el trabajo está bien hecho sea como sea como lo quiera hacer mil cinco en este momento en el marcador mil cinco no está mal o insignia de animal crossing animal amigo festival yo el que tengo es happy home designer cuyo estreno espero traer en agosto después de ocho meses de retraso mira que llevo preparándome bravo siguiente gancho se escurre pero se cae creyó salvarse pero no conmigo no se salva nadie ven aquí canela tampoco se libró ocho vuelta a darle a darle átomos esta vez no fue lo mismo esta vez no pero iban 13 agarrón soltón perfectrón perfectrón una tirada gratis ya sabía en qué máquina hay para aprovecharla en esta soy muy concreto para lo que yo quiero todas están sin coger esas caras han caído ese top knock ha caído top knock que me cae mal mal pero mal y mal tan mal como resete sí aquí en el juego quien me cae bien es canela su hermano andresa medias fran totakeke y el señor tortimer pero no vean las ganas que le tengo a ese top knock mil ocho insignias el precio está subiendo por las nubes y yo aplaudiendo de lujo pokemon y mucho y otro sábado como ahora soy popular con todas esas insignias más de mil te saluda qué amable hoy nuevas insignias de animal crossing amigo festival chops 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 what uff esto empieza bien mejor que las huergas con la webcam que uno hacía pa bien otro hacía pa mal además la semana que viene la que me espera de pokemon si estas próximas semanas tenemos pokemon shuffle tenemos pokemon rubio mega competitivo con dos recopilatorios esta semana del torneo de clásicos si no el primero se va a llamar what y el segundo se va a llamar el top va a ser el top al menos en esta nueva competición de pokemon he conseguido para conseguido asegurarme un promedio de victorias del 50% que es lo que yo siempre busco un mínimo de 50% de victorias pim pam pum pim pam pum pim mini premio y tirada gratis doble o nada ese es el estilo de vida que me encanta doble o nada bueno nada no me gusta a mi me gusta doble o lo que tengo pero la vida no es así dos tiradas esta insignia iba a ser cogida además el arbolito era una meda igualito que en la máquina de pruebas caídas bestiales no 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 sé que necesito de pull blocks pero prefiero buscar otras estas tengo casi todas esta cojo al mapache que no me acuerdo ahora como era el nombre de este en el auto me acuerdo de pili de betunio del guaperas de betunio encima habiendo conseguido una mega insignia de animal crossing es lo mejor yo creo que luego para la próxima lo mejor es tirar por insignias que no sean de animal crossing 1017 ahora mismo o sea que van 54 esta semana un resultado que ni siquiera muchos esperamos un excelente trabajo de equipo y una victoria de lo mejorcito que puede haber terminamos esta super semana de nintendo bach arcade en el domingo 11 días que han sido de lujo claro que las máquinas que han tocado esta semana han sido muy buenas monster hunter generation animal crossing no se puede estar más alegre bueno al fin y al cabo estoy súper alegre es una victoria en toda regla conseguí ni insidias en este juego re que te buenas anda si el niño adriase reconocimiento que tengo ya en este jueguecito hola llegó el martillo esto es lo mejor que puede haber en un domingo el martillo ya van 5 es hora de pegarla pauset es hora de pegarla pauset si van 9 madre del amor hermoso llevamos ya 15 15 al final han sido solo 16 minipremios vengan minipremios minipremios no me quedan una me importa poco llevamos una cantidad tan buena de insidias que no se importe del todo no está claro que voy a aprovechar mi tirada en algo que valga la pena esta de pokémon por ejemplo domingo de martillos han sido desaprovechadas bien una única tirada una única insidia más bien pero una nueva nueve pokémon para nada te voy a dar un duro se acabó por si acaso reviso siempre mañana habrá nuevas oportunidades como siempre pienso final 1018 insignias vamos con los resultados finales de esta jornada 14% pigmen super mario 26% super mario maker 22 24% de mario y amigos mario car 30 mario party 37 mario y luigi 28 mario versus donkey con 50 joshis holy world 19 18 de celda 28 de aline with team wars y de mayores más el mismo resultado 27 de wing waker hd 36 de twilight princess hd 3 buffers heroes 37 17% de animal crossing que está de lujo con la cantidad de sets que hay ya happy home designer 24% amiibo festival 47% kirby 8 16 de ya veros de kirby 86% box boy 24% fire emblem pull blocks 11 17% pokemon los niveles de pokemon están todavía altos 60% de la selección especial 16% de pokemon y pixels 32% de splatoon 6% wariware 35 tomodachi life nick y sus amigos 21 nes remis 10% píxeles 32% monster hunter 11% megaman 15% mario felino 100% y bach arcade 35 marcador estupendo y ahora lo mejor de esta semanaza conozcamos a los más guays de toda Europa aquí tenemos a lea que nos ha hecho un diseño de celda que no tiene nada que envidiar tenemos el rooster de minijuegos de sam splatooneros listos para la inkling chica dando caña ahora que es el último festival de splatoon alba te adoro esto tiene tanta canela que adorable tenemos que agradecérselo a kathy este es de lori que es muy curioso un bloque de apartamentos donde viven toad y pitch este es de rtjff kirby y muchos llaveros de what un choncadenas y pokémons un combate de siglo creado por booty tenemos este corazón de eva y que miedo nos ha dado grace buen trabajo con ese sustito grace bueno amigos mil insignias superadas solo quedan 7 para 1025 conseguiré superar 1025 seguro conseguiré superar 1050 eso ya lo veremos 7 días os esperan el próximo 31 de julio como siempre like comentario suscripción sígueme en las redes sociales y pásalo bien chao